Es mediodía y las noticias continúan. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión meridiana, en HD. Los titulares son presentados por Ciudad Jaraguá. Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión mediodía. Ex presidente de la República, Juan Orlando Hernández, reitera en carta pública que acusaciones contra él es una conspiración de narcotraficantes en su contra. Ex primera dama de la nación, Ana García, espera que Pleno de Magistrados emita una resolución justa, apegada a derecho y no permita extradición del expresidente Hernández. Fiscalía pide 16 años y 5 meses de prisión contra la ex primera dama de la nación, Rosa Elena Bonilla de Lobo. Asesor presidencial Manuel Sedaya Rosales asegura que están revisando la fórmula de los combustibles ante altos precios. Y en noticias internacionales, Joe Biden visita a refugiados en Polonia y advierte que Putin no puede permanecer en el poder. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión mediodía. Los titulares fueron presentados por Ciudad Caraguá. Muy buenas tardes Honduras, bienvenidos a una nueva emisión de 11 Noticias Meridiano. Feliz inicio de semana, hoy lunes 28 de marzo de 2022. Me acompaña Darío Bonilla. Gracias Valeria, bienvenida y gracias a ustedes también por sintonizar 11 Noticias, emisión meridiano a través de Canal 11 y escucharnos a través de las frecuencias de Radiovisión Honduras. Esta tarde esperamos dejarles muy bien actualizados. Ya todo el equipo informativo de Canal 11 está desplegado con sus unidades móviles en diversos puntos de la capital para llevarles cada detalle de la resolución que se obtenga en este caso en el proceso de la extradición. Tenemos listo a nuestro compañero Fernando Arteaga, Gisela Calix y también René Amaya desde diversos sectores donde vamos a estar ampliando la información más adelante. Iniciamos en este caso con René Amaya quien está listo desde la Corte Suprema de Justicia donde pues el Pleno de Magistrados de este Poder del Estado decidiría hoy si procede o no la extradición del exmandatario de la República, Juan Orlando Hernández. René, vamos contigo, adelante. Bien, muchas gracias, muchas gracias Darío y buenas tardes a todos los televidentes a nivel nacional. Pues efectivamente a eso de las 10.40 de la mañana ha comenzado este Pleno aquí en la Corte Suprema de Justicia para decidir cuál será el futuro del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Están en este preciso momento en el proceso de la deliberación acerca del recurso de apelación que interpusiera hace tres días el cuerpo de abogados que defienden al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Y será el día de hoy que se estará conociendo cuál va a ser la determinación por parte del Pleno que preside el abogado Argueta si se toma la extradición o no de la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Y se habla que en este preciso instante continúa este proceso de la deliberación para tomar una decisión definitiva aquí en el Poder Judicial. A eso de las 10.40, 10.50 de la mañana ha comenzado este Pleno. En unos minutos se nos ha informado que también estarán saliendo uno de los voceros de la Corte Suprema de Justicia para dar a conocer de cómo avanza este proceso de deliberación acerca del recurso de amparo que presentó la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Pero ha llegado hasta las inmediaciones de aquí de la Corte Suprema de Justicia a la esposa del exmandatario y ha dicho que confían en la justicia, que confían en Dios, que esperan que se tome una decisión justa porque todo lo que está pasando en el exgobernante se trata también de una venganza. Al momento que ha llegado también ha leído una carta que ha escrito en las últimas horas el expresidente y que le fue entregada a la ex primera dama Ana García Hernández, a quien escuchamos de inmediato. Es muy doloroso lo que estoy viviendo. Es muy duro estar separado de mi familia, mis seres queridos, privado de tantas cosas. Cuando pierdo mis nietas, Violeta y Olivia, se viene a mi mente la posibilidad de no verlas nunca más, que no podré entregar a mis menores hijas, Daniela e Isabela, cuando decidan casarse, que no podré ver a Honduras y su gente. Todo cambió. Todos los planes que tenía para mi retiro, después de tantos años de trabajo. Al final concluyo en la posibilidad de enfrentar cargos por tres cadenas perpetuas, como así lo pretenden estas malpadas personas, y eso lo agrego yo, podría llegar a convertirme en un muerto de vida. Vean un ejemplo. Mi abuela Chayo murió al inicio de mi detención. No solo no pude asistir a su cepelio, tampoco pude llamar a mi madre Fira, a mis hijos, para decirles que al igual que ellos, sentí un profundo dolor por la muerte de mi madre, mi abuela Rosario. Nunca creí que esta lucha por la paz de nosotros los hondureños me llevaría a convertirme en un privado de libertad. Nunca creí que la respuesta a muchos años dedicados al trabajo por la seguridad nos llevaría a ser calificados como un narcoestado. Sabía que esta lucha no sería fácil. Tendría mucho riesgo. También creí que con la voluntad sincera de las instituciones y sectores del país va a ser la... Bien, la ex primera dama Ana García de Hernández, dando lectura a esta carta que escribió el propio expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, pues dando a conocer qué es lo que ha ocurrido durante estos días de su detención, qué es lo que le espera, qué le podría pasar de acuerdo a lo escrito con su propia mano y que fue también transcrito a través de una computadora. Estaremos entonces pendientes de lo que pase aquí en el Poder Judicial en torno a la resolución que se estará tomando en los próximos minutos o en las próximas horas por parte de este pleno que ha comenzado esta reunión a partir de las 10.40 de la mañana. De forma resumida, lo que ocurre del Poder Judicial, Darío, Valeria, con ustedes. Buenas tardes. Gracias, René Amaya, por este informe desde la Corte Suprema de Justicia. Estaremos pendientes de la resolución del Pleno de Magistrados. Mientras tanto, cambiamos de información, Valeria. Así es, Darío. Vamos a un contacto en vivo con Fernando Arteaga, que se encuentra con el abogado Yanni Rosenthal, hablando en torno a temas políticos. Bueno, muchas gracias, Valeria, a vos. Gracias también a Darío y a los televidentes de 11 Noticias Meridiano. Esta mañana aquí en el Partido Liberal de Honduras se ha desarrollado una ponencia magistral por parte del doctor Ramón Custodio. Ha sido invitado por las autoridades de este instituto político, abogado Yanni Benjamín Rosenthal. Entonces, comentábamos, fue un evento muy bonito. El doctor Ramón Custodio compartió también muchas vivencias a su lado y junto a otras personalidades que han venido este día aquí. Sí, efectivamente este día, hoy, nosotros lo invitamos para que le hiciera una ponencia sobre derechos humanos en política, pero prácticamente se convirtió el evento en un homenaje al doctor Custodio, donde todos los invitados se refirieron a sus grandes atributos, a los grandes logros que tuvo para Honduras y a cómo defendió la libertad en su momento. Una libertad que hoy disfrutamos, una libertad de expresión que nos permite poder decir lo que querramos. Y esos fueron logros de él y otros hondureños que lucharon hace 40 años para poder tener eso. Usted comentaba diferentes vivencias junto a él y muchas personas también comentaban aquí historias muy bonitas. Sí, efectivamente. Inclusive, una de las compañías hermanas de Canal 11, Diario Tiempo, fue parte de uno de los eventos importantes en la vida del doctor Custodio, que fue cuando Diario Tiempo acogió y le dio asilo al periodista Dardo Cotto. Esa noche los militares bombardearon mi casa para obligarlo a que se le devolviera, pero nosotros le entregamos al doctor Custodio, quien lo protegió y lo logró llevar para España. Y eso desencadenó una bola de nieve que eventualmente permitió que se sometieran las Fuerzas Armadas al poder civil en Honduras y que se separara la policía de las Fuerzas Armadas. Abogado, concluyendo, consultarle sobre lo que se está dando, lo que se podría dar también en las próximas horas en la Corte Suprema de Justicia. En el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, ¿qué decir al respecto sobre esto? Bueno, pues, es un tema que entiendo que estoy un poco desconectado porque estábamos aquí en el evento, ¿verdad? Entonces, no sé en qué parte del proceso están ahora, si ya lo aprobaron o no. No, aún no sé. Sin embargo, pues, es lamentable lo que le está ocurriendo porque yo viví algo parecido, ¿verdad? Cuando yo tuve que ir a presentarme a Estados Unidos en mi caso y yo después no pude ver mi familia por mucho tiempo. Así que lamentamos lo que le está ocurriendo, no le decíamos el mal a nadie, pero bueno, cada uno somos responsables de nuestros actos. Abogado Gianni Rosenthal, muchas gracias por su tiempo luego de esta actividad que se ha desarrollado aquí en este salón del Partido Liberal de Honduras en la capital de la República. Valeria Darío, con esto retornamos con ustedes hasta el estudio. Muchas gracias, Fernando, por este contacto. Mientras tanto, Darío, continuamos con más información. Así es, Valeria, en este mismo sentido, en el caso de, pues, en casos de corrupción, mejor dicho, de administraciones anteriores, ya hoy se conocerá la individualización de pena en contra de la ex primera dama de la nación, Rosalena de Lobo, por los delitos de fraude y apropiación indebida. Continua es Gisela Calix, quien nos amplía en directo. Gisela, vamos contigo. Así es, buenas tardes, Darío, y a los televidentes de 11 Noticias. Gracias, esta audiencia de individualización de la pena contra la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla, y su ex secretario privado, Saúl Escobar, tuvo lugar en la sala sexta del tribunal de sentencia. Cabe recordar que en días anteriores, ambos fueron declarados culpables. A continuación, las declaraciones del abogado Juan Carlos Griffin, de la Fiscalía. Ambos diputados por el delito de fraude, una pena de nueve años, cuatro meses, y en el caso del delito de apropiación indebida, siete años, un mes y diez días para la ex primera dama. En este caso, abogado, ¿se ha negado también un cambio de medidas por parte del tribunal? Pues no se ha negado, ya en la audiencia anterior se le había declarado sin lugar y esta está siendo objeto de un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción. Entonces, está a la espera que resuelvan sobre esa petición de la defensa técnica. Esta pena máxima para doña Rosa Elena Bonilla, ustedes hablan de agravado, ¿en qué sentido? Se agravan por el principio de confianza, el que se le entregasen ciertas cantidades de dinero para que lo administraran, dineros que serían utilizados y hubiesen sido utilizados de forma correcta en beneficio de los niños de Honduras. ¿A dónde se comprobó que fue el dinero que supuestamente se defraudó? Bueno, ya la sentencia lo estableció, estableció que había un fraude de seis millones por un lado y una apropiación indebida de alrededor de siete millones que suman más o menos casi catorce millones de lempiras. ¿Esa garantía que están proponiendo para que le den libertad en arresto domiciliario? Todavía no se puede pronunciar el tribunal porque, como ya le indiqué, existe un recurso de apelación interpuesto por la misma defensa técnica de los imputados y que está resolviendo la Corte de Apelaciones del Circuito Especializado en Materia de Corrupción. En este caso, los imputados no han estado presentes y lo ha hecho el expresidente de la República y esposo de la ex primera dama, el expresidente Porfirio Lobo Sosa y también su apoderado legal Juan Carlos Berganza. Escuchemos. Cuando yo salí del gobierno había 300 mujeres guardando, así detenidas en penas base. 300 mujeres. Ahora hay mil mujeres. Quiere decir que la política de seguridad de los últimos ocho años ha sido meter gente a la cárcel. Aunque la Constitución, aunque los derechos humanos nos dicen claramente que es la última opción, aquí es la primera opción. No mire la fiscalía hoy. ¿Y cómo se cuenta la Rosita? ¿Cómo se cuenta la Rosita? Bien, Rosas es fuerte, Rosas es fuerte. Lógicamente uno lo que espera siempre es que sea justicia y vamos a seguir luchando para que sea justicia. ¿Cómo toma esta decisión de la Fiscalía de solicitar a los otros años de cárcel? No, así es que, mire, eso es la parte, como dicen, de querer justificar el mal trabajo que hicieron en esa unidad de la Fiscalía que estaba bajo las órdenes de la misión. Vea que era para justificar su trabajo meterle años de cárcel a figuras. Bueno, recuerde que primero pidieron 55 años, la sentenciaron a eso, 58 años. Ahora están pidiendo 16, pero a ver qué resuelve el tribunal, porque no corresponde hasta la suma, la hicieron mal. Lo que pasa es que eso no está pegado a derecho. El Código Penal actual tiene una manera de poder imponer la pena y como es un delito continuado establece que debe ser la pena más grave del delito continuado, pero en este caso, como es el mismo, el tipo base de la pena establece que es de 5 a 7 años e indica además que debe de ponerse la mitad superior. La mitad superior es 6 años un día y la mitad inferior es 6 años. Por lo tanto, esa es la pena correcta. Ellos están, además dice que puede llegar hasta un tercio. Ellos se van a un tercio y pidieron 9 años, 4 meses y en el otro pidieron unas adorantes hasta 7 años, lo cual es incongruente con lo que dice el Código Penal. Pero ahí, por eso ustedes vieron que la propia juez del tribunal le llamó la atención al Ministerio Público porque no comprendía la manera en que habían conjugado la pena para determinar la pena en este caso. ¿Cuánto debería de ser entonces? A nuestro juicio, 6 años un día para la fraude y 3 años un día para el delito de apropiación indebida. Recuerde que apropiación indebida ya fue juzgada por el delito de malversación de caudales públicos y que es una sentencia donde la absolvieron. Será hasta que un tribunal de alzada conteste una apelación que interpuso la defensa de Rosalena Bonilla, fijará el tribunal de sentencia una fecha específica para las donde se conocerán las penas concretas que podrán pagar estas dos personas. Tanto Rosalena Bonilla, ex primera dama de la República y también su ex secretario privado Saúl Escobar. Ese es mi contacto y vuelvo con ustedes al set principal. Gracias Gisela por esta información y dando seguimiento al proceso de extradición del exmandatario Juan Orlando Hernández. Aún el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no ha dado un fallo para ratificar esta solicitud que ha hecho los Estados Unidos para que el expresidente haga los ajustes con la justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, ha trascendido que un vuelo con procedencia de Estados Unidos estaría llegando a Honduras. En las últimas horas ha trascendido que un vuelo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos partió a las 10.33 de la mañana desde Fort Worth, Texas y que está programado a aterrizar en Tegucigalpa a las 12.22, es decir, en minutos estaría llegando a la capital de la República. En cuanto el país se mantiene en incertidumbre hasta el momento, pues porque se desconoce la información oficial del motivo del vuelo. Según nuestros informantes, a las 12.33 estaría arribando ya a Tegucigalpa este vuelo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y por supuesto, a través de 11 Noticias le estaremos llevando todos los detalles en torno a este proceso de solicitud de extradición, ya que también pueden ampliar la información minuto a minuto ingresando a nuestro portal web www.11noticias.hn. Y es que se ha dado a conocer esto, que el destino sería Honduras y lo importante es no es que trasciende desde Estados Unidos, sino que han identificado que es un vuelo específicamente del Departamento de Justicia, quienes han solicitado en extradición al expresidente de la República por señalarlo en diversos delitos relacionados con el narcotráfico. Aquí estamos viendo el seguimiento en tiempo real de este vuelo, pues que se ha identificado desde Fort Worth, Texas. Así que a las 12.33 en aproximadamente 15 minutos estaría arribando a la capital de la República y aún que existe incertidumbre de los motivos oficiales, podría tratarse del vuelo que lleve consigo al expresidente Juan Orlando Hernández. Valeria. Siempre es en torno a este tema. De inmediato le damos a conocer la carta abierta que ha publicado la ex primera dama Ana García Hernández, escrita por puño y letra del ex mandatario Juan Orlando Hernández. Es muy doloroso lo que estoy viviendo. Es muy duro estar separado de mi familia, mis seres queridos, privado de tantas cosas. Cuando pienso en mis nietas Violeta y Olivia, se viene a mi mente la posibilidad de no verlas nunca más. Que no podré entregar a mis menores hijas Daniela e Isabela cuando decidan casarse. Que no podré ver Honduras y su gente. Todo cambió. Todos los planes que tenía para mi retiro, después de tantos años de trabajo. Al final concluyó en la posibilidad de que al enfrentar cargos por tres cadenas perpetuas, podría llegar a convertirme en un muerto en vida. Vean un ejemplo. Mi abuela Chayo murió al inicio de mi detención. No solo no pude asistir a su sepelio, tampoco pude llamar a mi madre Elvira, a mis tíos, para decirles que al igual que ellos, sentía un profundo dolor por la muerte de su mamá, mi abuela Rosario. Nunca creí que esta lucha por la paz de nosotros, los hondureños, me llevaría a convertirme en un privado de libertad. Nunca creí que la respuesta a muchos años dedicados al trabajo por la seguridad nos llevarían a ser calificados como narcoestado. Sabía que esta lucha no sería fácil, tendría muchos riesgos. También creí que con la voluntad sincera de las instituciones y sectores del país, más el acompañamiento activo de nuestros socios aliados sería un ganar-ganar. Soy inocente, soy víctima de una venganza y una conspiración. Estoy seguro que Dios me hará justicia. Esto es una venganza de los carteles, es una trampa orquestada para que ningún gobierno vuelva a hacerles frente. Parte de esta conspiración ha sido una campaña de odio y desinformación, pero es evidente, las contradicciones de los delincuentes, juicio tras juicio, mienten y se contradicen. Además que también es evidente que después de entregarse o ser capturados, pasaron meses, años declarando y nunca me mencionaron, hasta que iniciaron la ejecución de su venganza y además buscando reducir sus condenas y devolución de sus bienes entre otros beneficios. Hace poco leía lo que dijo Alfredo Landaverde, el pueblo, todos nosotros sabemos quiénes son. No sólo yo porque trabajé en la policía, la gente común sabe quiénes eran los jefes del crimen organizado, en sus municipios, en su comunidad. Y yo agrego, Dios nos conoce a todos, no sólo en nuestras acciones, también en pensamientos. Ojalá no sea tarde, no sea tarde para nosotros como familia, no sea tarde para quienes han sido sorprendidos, porque dudan de nosotros o les creen a los delincuentes. No sea tarde para Honduras, no sea tarde para los pueblos que quieren vivir en paz, no sea tarde y que sufran la pena de reconocer que tomaron esta trama, estas acusaciones a la ligera o cayeron en la desinformación. Si es tarde, no podrán justificarlo frente a sus familias, colegas y frente al juicio de la historia. Sólo espero que se haga justicia, que se respete el derecho que nos asiste a las personas y a las naciones. Si así fuera, esta trampa se para de inmediato. Creo en Dios, sé que Él es justo. Él es nuestro juez, conoce nuestros pensamientos y actuaciones, de Él nada se escapa. También entiendo que Él tiene sus propósitos, sus planes y sus formas de hacer las cosas. En Él está mi fe y confianza. Quiero agradecer a todos los que oran y nos tienen en sus pensamientos con buenos deseos y aún aquellos que nos adversan, les digo que los perdonamos. Esto porque cuando hablamos con Ana, mi madre, mis hijos, hermanos y seres queridos, me doy cuenta de sus oraciones y buenos deseos. Soy inocente, confío en la justicia y misericordia de Dios. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 27 de marzo 2022. Bendiciones, Juan Orlando Hernández Alvarado. Bueno y ahora hacemos un contacto con Kelly Olivera y es que el ex ministro de la presidencia, Enrique Flores Lanza, se ha referido a las nuevas funciones de en apoyo al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, también como el proceso de extradición del exmandatario Juan Orlando Hernández. Buenas tardes, así es, nos encontramos con el ex ministro de la presidencia, el abogado Enrique Flores Lanza. Abogado, su retorno al país, cómo ha sido, dónde lo veremos trabajando, apoyando el gobierno de doña Xiomara Castro. Bueno, nos sentimos inmensamente felices, su servidor, mi familia, por estar en la patria, pero también nos sentimos contentos porque la vida nos está dando la posibilidad de colaborar con nuestra presidenta Xiomara Castro, con nuestro compañero de lucha, José Manuel Zelaya Rosales. Estamos recién venidos, ya me han manifestado ambos la intención de que podamos apoyar, apoyar este gobierno que es la esperanza del pueblo que se volcó a las urnas buscando un cambio. Así que tenga la seguridad que desde cualquier espacio en el cual nos corresponda realizar nuestras labores. Vamos a acompañar a este pueblo que después de 12 años de resistencia, ahora está con el gran reto de reconstruir la patria. Refundación es reconciliación, es desarrollo, es paz, y en esas labores es que esperamos contribuir con nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Abogado, hoy es un día importante para el pueblo hondureño, hoy se discute si se acepta o no este recurso para extraditar al expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué es lo que espera? Algunos nos han dicho, mire qué paradoja, se llevan a Juan Orlando y usted vuelve a la patria, y pretenden que nos sentamos contentos. Y yo le digo desde lo más profundo de mi corazón que yo siento tristeza, quisiera que nuestra historia fuera diferente, quisiera que hoy estuviéramos recibiendo un país con justicia, con democracia, con paz, que el expresidente Hernández se hubiese distinguido por reducir la pobreza y no por estos actos que hoy lo hacen enfrentar la justicia norteamericana, ya que la justicia hondureña no funcionó. Hoy, para nosotros, es una tragedia la que estamos viviendo, es una situación que no puede alegrar a nadie, sino que hacernos reflexionar y entender que un Estado fue secuestrado, que se vinculó a ese Estado, al crimen organizado, al narcotráfico, y que eso hace necesario una revisión de todo lo que se dio durante estos 12 años, corregir las imperfecciones, dejar lo bueno, cambiar lo malo y continuar luchando por una Honduras mejor. Vamos a retornar con ustedes las declaraciones del ex ministro de la presidencia, Enrique Flores Lanza. Con esto, retornamos a los estudios. Buenas tardes. Gracias, Kelly Olivera. Y siempre en el tema judicial, el Ministerio Público ha emitido un comunicado respecto a un supuesto cabecilla de la MS-13, conocido como alias El Cholo Houston. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, comparecerá esta mañana al inicio del juicio oral y público en contra de Carlos Alberto Álvarez Cruz, alias Cholo Houston, y su pareja Lisette Carolina Claros y Nestroza, a quienes se les dio detención el 29 de agosto de 2019, en posesión de 6 millones 287 mil 500 lempiras, joyas, armas y una colección de carros de lujo, entre otros, indicios relacionados a delitos graves. Estaremos pendientes de la resolución al respecto a este caso de un supuesto cabecilla de la pandilla MS-13. Valeria, tienes más información. Así es, Darío. Ahora hacemos un contacto con Herlin Díaz hasta la zona norte del país. Y es que dictan detención judicial a policías en Cofradía Cortés, que la patrulla supuestamente le encontraron con droga. Adelante, Herlin. Muchas gracias. Efectivamente, el Ministerio Público ha dictado detención judicial contra dos agentes de la Policía Nacional. Esto porque, pues, a bordo de su vehículo andaban varias bolsas de presunta marihuana y también cocaína. Además de exigirle a una vendedora de lotería clandestina la cantidad de 10 mil lempiras, la que solamente pudo cancelarle 5 mil lempiras. Pero aún así procedió a la denuncia, según lo dice el portavoz del Ministerio Público, a quien escuchamos a continuación. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, recibió una denuncia por parte de una señora en el sector de Cofradía en el sentido de que fue requerida por dos policías preventivos que le despojaron de 800 lempiras en vista que los policías descubrieron que ella estaba vendiendo chica apuntada o chica clandestina. Y a ser requerida le manifestaron que si quería que dejara en libertad tenía que pagar 5 mil lempiras. La mujer le pidió los 800 lempiras, los policías hicieron caso omiso a la petición. Fue entonces que ella presentó la denuncia ante el Ministerio Público, un equipo de la Fiscalía Anticorrupción de la ATIC se desplazan al sector de Cofradía para verificar la denuncia y encontrar elementos que podían apuntar a algún delito por parte de los agentes de la Policía Preventiva, que fueron identificados como Raúl Jonás Carranza Cárdenas y Cristian Nové Cruz Galvez. Los agentes de tribunales cuando la ATIC afectó a la inspección del vehículo que ellos se conducían, en su interior le contaron bolsitas de marihuana y cocaína, por lo cual los agentes consideraron que también estaban implicados en estos delitos y se le presentó una acusación por el delito de cohecho impropio, por pedirle dinero a la que vendía chica apuntada, sumado a ello el delito de tráfico de drogas y los dos fueron remitidos con detección judicial a la cárcel en Támara. ¿Y estos individuos ocupaban entonces el vehículo de la patrulla policial para traficar? Bueno, el vehículo encontraron, en la inspección que se hizo, encontraron estos alcaloides, lo cual se presume que si ya andaban con el vehículo, conduciéndole todo el día, estarían vinculados a esta acción ilícita. Con este contacto en el campo judicial desde San Pedro Sula, vuelvo con usted hasta los estudios. Buenas tardes. Gracias, Herlin, por este contacto, pero ahora vamos a una breve pausa comercial, pero antes nuestros amigos de Cable Color nos dan excelentes noticias, y es que regresa el verano con más velocidad para tu conexión. Adquiere tu paquete de Triplay de 45 MB a tan solo 45 dólares. Contáctanos llamando al 2263 1010 Cable Color, una empresa regional orgullosamente hondureña. Ya regresamos. En su 30 aniversario, Banco del País realizó la exposición de arte trazando imaginarios e historia de la artista plástica Nora Bucana, obra que estará expuesta en el lobby de la oficina principal de Banpaís, del 28 de marzo al 1 de abril. La exposición individual de la artista plástica contemporánea Nora Bucana es el inicio de la programación artística que con motivo de nuestro 30 aniversario estamos implementando, desarrollando aquí en Banco del País. Trazando imaginarios e historias es una compilación de 12 obras de arte inspiradas en las mujeres, inspiradas en cada una de las mujeres que han hecho que yo fije mi atención por querer crear para ellas. Personalidades y personajes de la literatura, personalidades que también yo he compartido con estas personas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó Polonia en medio de la invasión rusa de Ucrania. El mandatario norteamericano aseguró que la ofensiva de Rusia amenaza con desequilibrar la seguridad mundial. Biden también dijo que la comunidad internacional debe prepararse para una larga lucha contra el autoritarismo y calificó de carnicero al presidente ruso Vladimir Putin. Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder. Tal vez las palabras más drásticas que el presidente de Estados Unidos ha usado contra su homólogo ruso desde el inicio de la guerra con Ucrania. Las declaraciones de Biden resonaron en diferentes partes del mundo. Frente a una multitud que ondeaba banderas de Polonia, Ucrania y Estados Unidos, el demócrata aseguró que Occidente ahora es más fuerte y está más unido que nunca. Más tarde, en su cuenta oficial de Twitter, Joe Biden envió un mensaje en el que aseguraba que los rusos no son el enemigo. La publicación fue un video de poco más de dos minutos con subtítulos en ruso. En Varsovia, Joe Biden también visitó un centro de acogida de refugiados, donde habló con un grupo de ucranianos acogidos en el país vecino, recordando que más de dos millones de personas han dejado sus hogares en Ucrania para buscar refugio en Polonia. Este es un informe para 11 Noticias. Continuamos con más de 11 Noticias en Misión Meridiana y bueno, ahora hacemos un contacto con nuestro compañero Víctor Neal. Y es que nos informa una noticia lamentable y es que muere un motociclista en trágico accidente de tránsito por tratar de esquivar una carreta de caballo. Buenas tardes, en los estudios principales me encuentro en el boulevard de la Colonia Felipe Zelaya, en donde producto de un accidente vial, una persona de sexo masculino perdió la vida. Como pueden observar, la persona está tendida en la calle, ya tapada con una sábana. Aparentemente esta persona, por tratar de esquivar una carreta de caballo, perdió el control de la motocicleta y pues eso le provocó desviarse y provocó el aparatoso accidente en donde perdió la vida lastimosamente. Autoridades se han hecho presentes ante el lugar de los hechos. Esta persona, los vecinos de aquí desconocen la identidad de esta persona, todavía es en anonimato. Aparentemente esta persona se dirigía hacia su centro de trabajo y pues lastimosamente, cuando se dirigía a su trabajo, sucedió esto lamentablemente y pues perdió la vida. Autoridades forenses aún no se han hecho presentes y hasta que lleven al cuerpo a los centros de forense, van a dar con la identidad de esta persona que aún es desconocida. Pues como pueden observar, vecinos del lugar están aquí tratando de ver si pueden reconocer este cuerpo, pero lastimosamente la persona no tiene conocimiento de quien sea, al parecer no es de estos lados de la Felipe Zelaya. Con este informe hasta el momento, yo regreso a los estudios principales. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Nil y de San Pedro Sula pasamos al occidente del país con otro trágico accidente. Y es que una mujer ha muerto en un aparatoso choque entre dos motocicletas. Es Donaldo Rodríguez que nos amplía. Muchas gracias compañeros, amigos televidentes de 11 Noticias. Continúan los accidentes de tránsito donde se ven involucrados motociclistas. Esta vez fue en la comunidad del Manguito y Chiquila Macuelizo Santa Bárbara donde impactaron dos motocicletas de frente dejando como saldo dos personas heridas y una persona muerta. La persona muerta respondía al nombre de Gladys Ondine Enamorado Sarmiento de 31 años de edad, quien era originaria del municipio de La Lima en el departamento de Cortés y ella iba acompañando a Agner Mauricio Ardón Valdivieso de 30 años, originario del municipio de Florida Copán, quien es el conductor de la motocicleta y el cual pues fue atendido y estabilizado en un hospital integrado cerca del lugar donde se dio este accidente. Pendientes de más detalles en los espacios de 11 Noticias y con este informe retorno con ustedes compañeros hasta los estudios de 11 Noticias en Tebusigalpa. Buenas tardes. Y en otras noticias, Mario Cano nos informa que después de 10 días de estar paralizadas las unidades de la empresa de transporte debido a la extorsión vuelven a operar en la ruta de Olanchito. Muchas gracias compañeros en 11 Noticias Meridiano. Buenas tardes. Nos encontramos este día en la terminal de buses de Olanchito. Después de no operar por 10 días debido a la extorsión hoy regresan las unidades de la empresa de transporte que cubre la ruta Olanchito-San Pedro Sula. Escuchemos testimonios especialmente de los trabajadores que regresan a sus actividades. Bendito sea Dios, después de 10 días de estar ahí parado, pues gracias a Dios el patrón que yo he tenido siempre nos ha respondido, ¿me entiendes? Entonces, y ahora empezamos nuevas labores ya con el siempre, con el poder de Dios en los caminos porque como nunca se sabe, ¿verdad? Los pensamientos de cada persona, pero ahí vamos a ver qué dice Dios hoy. Ha sido difícil para ustedes, ¿cómo han hecho estos 10 días sin trabajar? No, pues como le vuelvo a repetir, a veces cuando los patrones le responden a uno, pues uno no se preocupa, ¿me entiendes? Porque al menos el patrón que yo tengo, él ha respondido y no lo preocupamos por eso, porque él es consciente, ¿verdad? Pero no sé, los demás, ¿verdad? Compañeros, ¿cómo le habrán pasado? Y como la verdad nosotros a veces comemos bastante de la gente de los campos. ¿Y no están trabajando? Y no están trabajando. Entonces, está parado, mejor dicho, porque nosotros vivimos de esa gente, porque los campeños a la gente es bastante para lo que es San Pedro y para la B6. Además informamos que las rutas que van hacia los campos mananeros, aldeas, cacerillos, Coyole Central, Arenal, Valle Arriba, siguen sin operar porque no han llegado a acuerdo con este tema de la extorsión. Desde Olanchito, imágenes de Jesús Molina, compañeros en 11 Noticias Meridiano. Regreso con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Mayer, Mario. Y cambiando de tema, 46 días tiene el gobierno para poder tomar acciones y evitar un desabastecimiento de granos básicos. Esto según la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras. Es Víctor Valladares que nos tiene la información. Gracias, compañeros en los estudios, televidentes de 11 Noticias con el ingeniero Cerritos. Él es director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos del país. Ingeniero, con esta situación que se está dando, principalmente con los granos básicos, ¿está el país a las puertas de enfrentar un desabastecimiento? Yo consideraría que el país está a tiempo para evitar ese desabastecimiento y para evitar ese desabastecimiento voy a hacer eco de las palabras del presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el ingeniero Mateo Ibrín, que ha mencionado que es importante tomar el tema de los créditos blandos para incentivar la producción de granos, poder garantizarle un precio a estos productores de grano y definitivamente, pues, en ese sentido, nosotros podríamos evitar este desabastecimiento. No podríamos decir que estamos frente a eso porque todavía hay un espacio de tiempo para que se puedan tomar esas medidas. Sabemos que hay inventarios de fertilizantes para poder comenzar la época de primera y hemos observado una variación trimestral al cierre de diciembre, a este momento, de 22% del aumento en precio en el maíz y 7% en el frijol. El arroz se ha mantenido bastante estable. Yo creo que ya nos va indicando también el hecho del alza del precio de la tortilla que es elaborada por familias que dependen básicamente de la fabricación de tortillas, que ellas ya perciben que el no vender esta tortilla a un lempira realmente no les genera esa pequeña utilidad que le permite el sostenimiento a sus familias. Así que estamos viendo que es un indicador importante en ese sentido. Las medidas que se tomen que ya ha recomendado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, como bien lo dijo el ingeniero Gibrín, han funcionado en otro tiempo, en años anteriores, y han permitido que contemos con un inventario adecuado de frijol y de maíz y de otros granos que son importantes en la dieta del hondureño. Muchas gracias al ingeniero Cerrito, pues que nos ha dado esta información que es clave para el abastecimiento de los alimentos de los hondureños, tomando en cuenta que los granos básicos por lo general son fundamentales en la mayoría de aquellos hogares específicamente de la gente más humilde de este país. Compañeros, yo regreso con ustedes al set principal de 11 Noticias. Y en otras noticias, el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales desanuncia que el alto costo de los combustibles lo está revisando la fórmula de los mismos. Kimberly Espinosa nos amplía. Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes de 11 Noticias. Para abordar la temática, me acompaña el economista Claudio Salgado. Esta revisión de fórmula que ha anunciado el asesor presidencial y expresidente José Manuel Zelaya Rosales, ¿qué opinión? Mire, nos parece que es correcto. Es decir, recuerde que en el gobierno de él él trajo a un consultor norteamericano, Mayering, donde él dijo que había ciertos intermediarios que ganaban mucho más de lo que se gana en otros países. Entonces, recuerde que él también tenía la fórmula de conseguir petróleo más barato y lo único que faltaba eran los tanques de almacenamiento. Entonces, yo creo que en este momento que estamos padeciendo de los altos precios a nivel internacional, yo creo que sea necesario revisar la fórmula y los márgenes que cada intermediario devenga. Porque aquí viene ganando la transnacional y viene ganando por algunos costos que ellos consideran que son necesarios incluir dentro de la fórmula. Por ejemplo, la evaporización, la internación al país. Luego viene la compañía que traslada el combustible desde el puerto hasta las ciudades. Lo que gana la compañía distribuidora, la principal, por ejemplo, una tren nacional como la Texaco. Luego lo que gana el distribuidor que tiene el dueño de la gasolinera hasta que finalmente lo recibe el consumidor y también aquí está dentro de la misma cadena está lo que gana el gobierno por cada galón de combustible. Entonces, es bastante fuerte esa cadena y Honduras es un país que tiene algunos de los combustibles más caros a nivel de Centroamérica. Muchísimas gracias al economista Claudio Salgado. Con estos detalles yo retorno con usted a el estudio principal. Buenas tardes. Como le informamos anteriormente, le estamos dando seguimiento al vuelo que se ha confirmado según las placas que pertenece a la DEA de los Estados Unidos y ha salido desde esta nación norteamericana con destino a Honduras. Esto en torno al proceso de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández y, bueno, según la ruta de vuelo, estaría llegando a eso de las 2 de la tarde con 20 minutos a Tegucigalpa. Es decir, que podría hoy mismo, luego de darse a conocer el fallo del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, si procede o no la extradición de Juan Orlando Hernández, hoy mismo podrían llevárselo en este mismo avión hacia los Estados Unidos. Valeria. Así es, Darío. Y es Gisela Calis que nos va a ampliar acerca de esta información quien se encuentra en la pista de aterrizaje del aeropuerto Tonconti. Así es, buenas tardes, compañeros. En el estudio y televidente de 11 Noticias, y es que se tenía previsto de manera inicial que esta aeronave aterrizara a eso de las 12.22 pm aquí en el aeropuerto internacional de Toncontin. No obstante, desde ese momento hasta este, lo único que ha ocurrido en este sitio es que ha aterrizado un helicóptero que ha hecho su aterrizaje directamente en la pista de la Fuerza Aérea y luego se trasladó a la pista del aeropuerto internacional Toncontin. Se tiene previsto que al menos dentro de una hora y cuarenta minutos este avión que viene según la ruta de vuelo desde Fort Worth, Texas, Estados Unidos, estaría aterrizando aquí en esta pista. Por supuesto, estaremos al pendiente de la llegada de esa aeronave y en las próximas emisiones de 11 Noticias les estaremos brindando mayores detalles acerca de esta información. De momento, con este reporte vamos a una breve pausa comercial. ¿Quieres combustibles gratis, gratis, gratis? Regístrate al programa de puntos Texaco descargando la app Leal en las estaciones de servicio participantes o en el sitio web www.leal.co pleca Texaco. ingresamos al sitio ingresan sus datos personales país, ciudad, celular y correo electrónico le dan a aceptar los términos de condiciones y le damos clic en registrarme ahora cada vez que carguen combustible podrán acumular puntos y canjearlos por combustible gratis ¿Qué esperas? Regístrate ya. A continuación le presentamos un resumen detallado de los momentos inolvidables, memorables e incómodos que acontecieron. Este domingo se realizó la edición número 94 de los premios Oscars una noche que nos dejó muchas sorpresas así como momentos inolvidables y otros incómodos. Acompáñenos a ver todo lo que sucedió la noche más importante del séptimo arte. La gala inició con la alfombra roja donde actores y actrices mostraron sus mejores prendas y otros la ausencia de ellas. Este año los Oscars fueron presentados por tres mujeres Regina Hall Wanda Six y Amy Schummer todas comediantes. Inició la premiación y Duna comenzó a arrasar siendo la más galardonada con la mejor banda sonora fotografía mejor montaje mejor diseño de producción y mejores efectos visuales. Encanto fue el mejor film animado. En la noche se interpretaron varias de sus canciones con artistas latinos. Cruella se llevó el premio a mejor vestuario. El momento emotivo fue el Oscar al mejor actor de reparto para Troy Kutzer. Primer actor sordo en ganar un Oscar. También se hicieron varios homenajes como la triste lista de famosos fallecidos. El Oscar al momento favorito de las películas fue la caminata de Flash en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y el momento más incómodo y viral de la gala fue el sobresalto de Will Smith que terminó en un golpe a Chris Rock por haber hecho un chiste burlándose de un problema de salud que su esposa. ¡Oh, wow! ¡Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. ¡Keep my wife's name out your fucking mouth! ¡Wow, dude! ¡It was a G.I. Jane joke! ¡Keep my wife's name out your fucking mouth! ¡I'm going to! ¿OK? ¡Oh, ok! La categoría de Mejor Director fue para Jane Campion por El Poder del Perro. La Mejor Actriz Protagonista fue para Jessica Chastain por su papel en Los Ojos de Tammy Faye. El Mejor Protagonista fue para Will Smith por El Rey Richard. Y finalmente la ganadora como Mejor Película CODA finalizando así una inolvidable e incómoda Noche de los Oscars. Así se fue un año más para el séptimo arte. ¡Un buen año! en comparación a los pasados debido a la pandemia. Para Once Noticias se informó Steven Salgado. Gracias, Marlon Mejía. Con esta información deportiva hemos llegado al final de Once Noticias en Misión Meridiano. Valeria. Gracias por acompañarnos este día y los invitamos a que continúe con la programación de Canal 11 y que no se pierda Once Noticias en Misión Vespertino en punto de las 5 de la tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!